Ahí, 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 quieto ahí No le esperen que reciba el balón, no esperen que reciba el balón, agresivo Acompañe ahí Presione, presione No se dé esa vuelta, no dé esa vuelta Presionalo, dale, dale, dale Come aire, come aire Respire Ahí con él, no se cierre Va, 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 relaxd, relaxd Da la 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 Va, 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 va Va, va, va Sobbedrico ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!